Hoy te vengo a hablar del Museo Geominero, un museo gratuito que puedes visitar de lunes a domingo y los días festivos de 9 a 2. El museo está dividido en tres plantas. En la planta baja vas a encontrar, además del esqueleto de un gran mastodonte, muchísimos minerales. En la primera hay yacimientos singulares y vertebrados y en la segunda una gran colección de minerales y rocas de las diferentes comunidades autónomas de España. Es verdad que puede que te canses de ver tantas piedras, pero sinceramente, aunque sólo sea para ver lo bonito que es el edificio, yo creo que merece la pena la visita. Me parece un museo muy interesante para ir en familia. El Museo Geominero se encuentra en la calle Río Rosas número 23. Da like, comenta y comparte si te ha parecido interesante.